Bueno, pues quería contaros que estoy muy contenta. ¿Por qué? Porque sabéis que ya llevo bastante tiempo tomando el café este adelgazante, pero odio el sabor a café. O sea, es que un día me iba a grabar un vídeo y me dijo una amiga, no se te ocurra porque como te vea la gente la cara de asco que pones, te damos en un bar, este café, odio el sabor a café. Pero como me ha funcionado y muy bien, pues me estaba tomando el café. Hasta ahora teníamos las opciones, este que era el café, y luego había un chocolate, que era este, y el cual todavía, la verdad que me queda. Entonces, como a veces tengo también problemas de tensión alta, no siempre me lo tomaba por la mañana. Y este, el chocolate, tenía menos cafeína. O cuando me iba a la playa, nunca me iba a la playa, por la tarde, sin mi dosis de chocolatito, para en vez de estar picoteando, pues tomarme esto. Entonces, pues, ¿qué pasaba con este chocolate? A mí me recordaba mucho, como a lo largo de estos años he probado de todo, pues, bueno, o sea, los batidos de Biomanam, los batidos de Herbalife, o sea, bueno, o sea, a mí no me ha funcionado nunca, y no hacía más que al final terminar cogiendo peso. ¿Qué pasaba? Que son batidos que saben a químico. O sea, yo, por ejemplo, Biomanam estaba perruno, o sea, olía a chocolate, a fresa, pero cuando te tomabas tres o cuatro, nada. Los de Herbalife, pues bueno, o sea, horroroso. O sea, yo, a ver, nunca va a funcionar una persona que necesita comer y demás, o sea, el que llegues y te digan a la sustituye la comida por un batido, sustituye la cena por un batido. Pues no, yo para cenar quiero una tortilla y quiero comida. Pero además, te pasaba que al principio decías, ¡ay, qué bueno sabe! Cuando llevabas tres, sabían a químico que te mueres. Y aparte que al final me los acababa tomando hasta de postre. Bien, pues este chocolate, en realidad, me recordaba mucho a cuando estuve, que lo he intentado en varias ocasiones, con Herbalife. O sea, y al final, pues no. O sea, no deja de ser. Primero, sustituir una comida natural por una comida química nunca me ha parecido un buen sistema. Esto no lo sustituye. O sea, con esto, tú te tomabas uno al día. Y luego ya, sigues comiendo. Entonces, ya ese sistema me convenció más. No me convencía el sabor que tenía, porque me recordaba mucho. Ya os digo que he probado de todo. Entonces, era un sabor un poco a químico. ¿Qué ha pasado? Bueno, tenemos un producto nuevo, que es un chocolate nuevo. Este, con un sobrecito. El primer día, cuando lo abrí, dije, a chocolate huele. Pero es que ya he aprendido a no fiarme. A chocolate huele en todos. Pero es que este sí que sabe de verdad a chocolate. Entonces, yo en broma estoy diciendo, y es verdad, que lo que me dan ganas casi es... Que estoy contando que casi lo que me dan ganas es de tomarme unos churros cuando le preparo. Pero está muy bueno. Este realmente huele a chocolate, pero sabe a chocolate. ¿Vale? ¡Vale! ¡Gracias!